bienvenidos a esta segunda temporada de que un musical en tu canal por internet desde aquí tv punto com le saluda osvaldo figueroa y recibimos con un fuerte aplauso a otro de los participantes de esta segunda temporada su nombre es dani regalado a tan solo minutos de tocar el escenario cómo te sientes muy contento emocionado nervioso y también espero que toda esta gente bonita y la gente que nos está viendo detrás de esa pantalla les gusta la canción que les voy a interpretar claro que sí será quién es el compositor de tu canción el gran compositor es el señor gregorio miñoz y está aquí con nosotros en esta noche la pregunta del millón la pregunta que le hacemos a todos los que se sientan en esta silla cuál es el consejo que le envías a todos los televidentes que están luchando por sus sueños pues los que les puedo decir yo es que siempre sigan adelante que no deje que nada ni nadie corra por su camino y que siempre sigan hasta el final que nunca se ve por vencido así es ya lo escucharon dani el escenario es todo tuyo pasa prepárate y a dar lo mejor de ti gracias él es dani regalado con su canción mujer necesito tenerte solamente al conocerte solamente al conocerte solamente al conocerte y saber que eres hermosa y saber que eres hermosa más de lo que un día soñé más de lo que un día soñé para entregarte el ser eres la misma primavera tan tranquil, tan tierna y dulce y tu fabuloso cuerpo ese que a mí enloquece siempre cada amanecer necesito verte necesito verte y le voy a decir na 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 mujer necesito tocarte no me basta mirarte tu amor regálame solamente al conocerte y saber que eres hermosa y saber que eres hermosa más de lo que un día soñé más de lo que un día soñé para entregarte el ser en el día soñé eres la misma primavera tan frágil, tan tierna y dulce y tu fabuloso cuerpo ese que a mí enloquece Siempre cada amanecer Na, 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 na I really wanna have you I really wanna have you Na, 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 na Na, 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 na Gracias Un joven de tan solo 18 años Ahora, Dani, es el turno Que invites a todo el público Todos los fans Que te siguen Para que voten por ti Claro que sí Espero que voten por mí Mi nombre es Dani Regalado Un saludo a toda mi familia Amigos y amigas Fans Los invito a que voten por mí Gracias Ya lo escucharon Él es Dani Regalado Con su canción Mujer Si es tu favorito Vota por él En las tres diferentes categorías Mejor canción Mejor composición Y mejor artista Todo esto A partir del primero de abril Así que pendientes Esto es la segunda temporada De Q Musical En tu canal Por internet Desde aquí TV.com Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!